Los sectores educación, salud, cultura y deporte de la provincia Santiago de Cuba sostuvieron un encuentro de intercambio con las principales autoridades políticas del partido y el gobierno en el territorio para sistematizar en el avance de los compromisos por el aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Aquí hay hoy, secretario, una representación del organismo deportivo, del movimiento deportivo santiaguero que siempre, siempre ha sido una fortaleza para la dirección del partido del gobierno y del pueblo de Santiago de Cuba. El movimiento deportivo siempre ha estado en la vanguardia en todas las tareas y eso confirmará siendo así. Es un compromiso que tiene la enseñanza artística en estos momentos de seguir, a pesar de la dificultad que tenemos, de seguir desarrollando nuestros estudiantes y graduarlos con calidad. ¿Por qué? Porque son los que van para nuestras instituciones. Son nuestros estudiantes los que están en la sinfónica, en la banda de conciertos, en la enseñanza de la propia enseñanza artística, vaya la redundancia, son nuestros cantantes de los foros, son nuestros bailarines de las agrupaciones y nuestros queratrices. Entonces, la enseñanza artística tiene un gran reto en estos momentos. El contexto actual exige que los santiagueros multipliquen acciones con resistencia y creatividad en el empeño de superar anteriores resultados y trazar metas que consoliden las obras de la revolución. Un importante público, incluso al que está dedicado todo lo que estamos haciendo por el 70 aniversario, que tiene un protagonismo importante allí en todo lo que él dijo, y por supuesto en aras del tiempo lo que no dijo también, son los jóvenes. Cada vez más los espacios que se están teniendo en la biblioteca, espacios para el conocimiento, para el diálogo, para el intercambio, está teniendo una alta participación de nuestros jóvenes. Y eso es muy importante porque es un público al que está dirigido fundamentalmente la subversión política ideológica y la cultura como escudo y espada de la nación está llamada, junto a nuestro partido, a librar la batalla ideológica como misión fundamental. En Santiago de Cuba, el camarógrafo Emilio Ulquizar y Nora Leidis Pecerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.